Hola, hola. Bienvenidos. Yo soy Sonia Gil y la verdad es que tengo el mejor trabajo del mundo. Viajo. Eso es lo que hago. Y me conocen por todo el internet como la hada madrina de los viajes. En otras palabras, yo sé de lo que estoy hablando. Y te voy a decir algo que es una realidad. Ven, ven, acércate y pon atención. Los accidentes ocurren. Y cuando viajas, más aún, y no hay nada peor que no estar preparado. Y sí, hay que estar preparado. Porque, por ejemplo, si te ocurre algo viajando en una línea aérea, uno piensa que ellos se van a ocupar de ti. Pues no, no, no. Ese no siempre es el caso. Y puedo decir con mucha tranquilidad que la Visa Platinum es una súper opción. Tiene todos los beneficios que, para una viajera como yo, son indispensables. ¿Y por qué les hablo de un tema tan dantesco como los accidentes? Porque yo creo fielmente que el mejor viajero es el que mejor está preparado. Y cuando utilizas tu Visa Platinum para pagar tus tickets o reservas de auto, automáticamente estás asegurado. Y no solo tú. Tú, tu cónyuge y tus hijos menores de 23 años. Tienes seguro de accidentes en cualquier medio de transporte, seguro de autos para accidentes y para daños y robos, nacional e internacional. Y seguro médico cuando estés fuera de tu país. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta la tranquilidad. Así que, si voy a pagar un ticket de avión, pues mejor pagarlo con mi Visa y tener el seguro de una vez. Dicho y hecho. Sigan mi consejo y siempre, siempre, siempre tengan seguro. Con eso me despido el día de hoy. Les mando esto y esto. Hasta la próxima.